Temprano yo te buscaré Señor juntos y luego volvemos para compartir un breve pensamiento de la palabra Es hermoso ver que adorar a Jesús Vecino Paravillado estoy de ti Paravillado estoy de ti Vecino Santo Santo Dios de quien la gloria es Paravillado Paravillado estoy de ti Paravillado estoy de ti Santo Dios de quien la gloria es Paravillado estoy Paravillado estoy Paravillado estoy Bueno, acá estamos nuevamente Te invito a que me puedas acompañar Desde donde estás En el libro de Ezequiel Capítulo 47 Es uno de los pasajes preferidos Para mí Entre tantos Pero es uno que me gusta mucho Que cada dos por tres que lo leo Siempre le saco una perla más Siempre Dios me habla en algo más Y es uno de los capítulos Que hemos utilizado Y que se han abordado En el último congreso que tuvimos Que se llamaba Más Profundo Ezequiel 47 A partir del versículo 1 Hasta el 5 Solo esos versículos Vamos a leer Yo voy a leerlo En la versión NTV Y dice lo siguiente En mi visión Habla Cuenta y relata Ezequiel El hombre Me llevó nuevamente A la entrada del templo Allí vi una corriente De agua Que fluía hacia el oriente Por debajo de la puerta Del templo Y pasaba por la derecha De la parte sur Del altar El hombre me llevó Hacia afuera del muro Por la puerta norte Y me condujo Hasta la entrada oriental Allí puede ver Que el agua fluía Por el lado sur De la entrada oriental Me llevó a lo largo De la corriente del agua Y mientras avanzábamos Él iba midiendo Cuando llegamos a 530 metros Me llevó a través de la corriente El agua Me llegaba a los tobillos Midió otros 530 metros Y una vez más Me llevó a través de la corriente Esta vez El agua Me llegaba hasta las rodillas Después de otros 530 metros El agua me alcanzaba La cintura Luego Midió otros 530 metros Y el río Ya era demasiado profundo Para cruzarlo caminando Había buena profundidad Para nadar Pero demasiada Para atravesarlo A pie En estos 5 versículos Podemos observar Los invito Te invito a que puedas Junto conmigo Leer a medida Que vamos compartiendo Lo que va diciendo El relato de la visión De Ezequiel Y veo varias cosas En primer lugar Veo que él hace referencia A una medida 530 metros Si bien No es tan relevante El número Pero la medida Me habla de Una distancia Me habla de un recorrido Pero también Me habla de un tiempo Porque para cada recorrido Lleva determinado tiempo Y esto Me lleva a pensar Que Dios En cada una De nuestras vidas Tiene un tiempo Un recorrido Que estableció Una medida No sé Cuántos metros Vas a transitar vos Cuántos voy a transitar yo Pero en todos ellos El Señor Es el que nos va guiando Él es el que va Dirigiendo Nuestros pasos Porque esto es lo que Nos muestra Ezequiel A través de esta visión Y que este recorrido Conlleva un tiempo Es un proceso Me encanta esta palabra Y siempre la menciono Porque me hace pensar Es que no es todo Es instantáneo Sino que tiene Un paso a paso ¿Y qué significa proceso? Es una secuencia De etapas Que se realiza De forma seguida Una tras otra Para llegar a un fin Concreto Es un momento Etapas Que Dios nos permite Atravesar En nuestra vida En nuestra vida personal En nuestra vida espiritual En nuestra vida emocional En cada etapa De la vida aún natural Que el Señor Va a permitir Que atravesemos Para llevarnos A un fin Determinado Lo segundo Que veo En esta medida Y en este recorrido Es que Marca cuatro instancias A los tobillos Que a mí Me lleva a pensar Los tobillos Que están los pies En diario vivir Las rodillas Que muchas veces Nosotros Lo hacemos Lo comparamos Con la oración Con la intimidad Lo tercero Son los lomos Los lomos Se encuentran En la cintura Entre la cadera Y en la parte De la cintura Y es ahí Donde grandes personas Dicen que Radican Las fuerzas Y radicar Significa En que uno Se apoya En que uno Fundamenta Esa fuerza Muchos podemos Hacerlo En nuestros dones Capacidades En nuestras propias Fuerzas Valga la redundancia En nuestra inteligencia En nuestra sabiduría En la experiencia En la economía Tantas cosas Uno a veces Puede poner Sus fuerzas En eso Poner Depositar Las fuerzas En eso O fundamentar Nuestras fuerzas En eso Y por último Dice Que era Llevarlo Nadando Sumergido Que ya era Tan fuerte La corriente Tan alta Era Que no podía Pasarlo a pie Sino que Solamente Nadando Pero lo tercero Que yo veo En este recorrido Y en estas Cuatro etapas O instancias Que el Espíritu Santo Les fue mostrando A través de esta visión Que había un hombre Siete veces Menciona Y un hombre Me llevó Y un hombre Me condujo En todo momento Y en todo su proceso Desde el inicio Había un hombre Si bien No dice Quien era ese hombre Pero para vos Y para mi vida En este día Es la persona Del Espíritu Santo Que quiere Desde nuestro inicio Guiarnos En cada paso En nuestro diario vivir En lo cotidiano En lo trivial Que nosotros Nos dejemos llevar Porque era ese hombre Porque era ese hombre El que lo llevaba El que lo conducía El que lo guiaba No solo que medía Y establecía la distancia Y establecía el tiempo Del recorrido Y es el Espíritu Santo El que nos va a guiar Y nos va a llevar Él dijo en su palabra Que nos guiaría A toda verdad Él dijo también Que nos enseñaría El camino Por el cual debíamos andar Ese es el Espíritu Santo Que mora en tu corazón Y en el mío Pero también Él desea Guiarnos Y estar en la intimidad No solo que seamos íntimos Sino que le permitamos Que Él entre En nuestra intimidad En lo más profundo De nuestro corazón Que Él sea El que nos esté guiando El que nos esté enseñando Y llevando en ese recorrido Para que luego Vayamos a ese lugar De las fuerzas Que no pongamos Nuestras fuerzas En lo que tenemos En lo que poseemos En nuestros éxitos Logros Sino que siempre Nuestra fuerza Y nuestra fortaleza Sea Jesús Él siempre Porque Él es el único Como dice la palabra Roca firme Él es inamovible Él es Dios Todopoderoso Él está sentado En un trono inconmovible Va a pasar el cielo Va a pasar la tierra Va a pasar absolutamente todo Pero Él va a permanecer En ese trono Porque Él Fue Es Y seguirá siendo El Rey de Reyes Y el Señor De señores Y por último Él Anhela Que poder llevarnos Más profundo Guiarnos a profundidades Mayores Porque en Dios Porque en Dios Siempre hay más Y por último Lo que puedo ver acá Un Espíritu Santo Caballero Que respeta nuestros tiempos Que nos enseña De a poco No nos lleva de golpe A la profundidad Va de a poco Porque conoce nuestra vida Conoce nuestro corazón Conoce cada parte íntima nuestra Y nos va guiando Como cuando nosotros Guiamos en el primer momento A un niño a caminar No lo lanzamos de golpe Sino que le damos la mano Lo animamos Lo alentamos Usamos un montón de estrategias Para que luego pueda empezar A caminar solo De esa manera El Espíritu Santo Es en nuestras vidas Es Jesús a través del Espíritu Santo En estos días Quiere de esa manera Estar en lo cotidiano Es meterse en nuestra intimidad Que nos apoyemos en su fuerza Y que nos dejemos sumergir En lo más profundo Y en cada paso ¿Sabes lo que veo? Veo Que lo que nos quiere enseñar Es a depender ¿Depender el día a día? Sí Depender en lo íntimo En lo más crucial En el deseo más íntimo Que nadie conoce Pero que vos y el Señor Sí lo conocen Depender de sus fuerzas Depender de su fortaleza Depender del poder Que hay en el Espíritu Santo Y por sobre todo Dejarnos llevar A su perfecta voluntad Maravillado estoy de ti 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 Para ti ya no estoy Te invito a que juntas conmigo te puedas unir a un momento de oración ¿Y de qué orar? Señor, quizás no sabes o sí sabes Donde vos te encontrás hoy en esa intimidad con el Espíritu Santo Quizás estás a la orilla, quizás dejaste que entrara en tu intimidad O quizás estás todavía dependiendo en tus fuerzas y capacidades Y te cuesta confiar, te cuesta creer, te cuesta entregarte por completo a Él Para que Él te lleve a su perfecta voluntad No lo sé, pero oremos para que en todo seamos guiados Y como dice el versículo, aunque no lo leímos, pero el capítulo dice Y todo aquel que pase por esas aguas recibirá sanidad Oramos, Señor te damos gracias por tu dulce Espíritu Santo Jesús, gracias porque vos cumpliste Cuando vos te fuiste, dijiste, no los dejaré solos Les enviaré al Consolador Les enviaré a aquel que tomaría de mí y les daría a conocer todas las cosas Les enviaré a aquel que los iba a guiar a toda verdad Y eso es el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro Consolador El que nos enseña, el que nos instruye, el que nos guía a toda verdad Que nos enseña y nos guía el camino por el cual debemos andar Y yo te pido en estos tiempos, Señor, donde se habla de tantas cosas De incertidumbres, de temor, de terror, de ansiedad De tantas circunstancias en lo social, en lo económico, en lo familiar Que tú seas quien nos guíes Que tú seas quien nos lleves a esas profundidades Donde solo hay, no solo hemos de recibir la sanidad que hemos de necesitar Sino que en ese lugar es donde nos vamos a mantener sanos Donde nos vamos a mantener saludables Donde vamos a poder florecer, fructificar, avanzar y desarrollarnos En el nombre de Jesús Te doy gracias, Espíritu Santo Porque un día vos nos tomaste de la diestra de tu justicia Y nunca más nos soltaste Y hoy nos guías Nos guías en medio de la tormenta Pero nos guías también en tiempos de paz Nos guías en momentos de incertidumbre Nos guías en momentos de dolor O momentos de un diagnóstico de enfermedad Y tú nos llevas, Señor, a una intimidad más profunda Donde solo allí vamos a encontrar la paz, la fortaleza, la seguridad La provisión para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro hogar En el nombre de Jesús Te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra Por lo que hiciste, haces y harás En el nombre de Jesús Amén y Amén Que tengas un bendecido día Dios te bendiga mucho Hasta la próxima Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Amén